Ya. Entonces hoy nos corresponde trabajar desde la pregunta número 3. ¿Ok? Desde la pregunta número 3, página 136. A ver, vamos a empezar entonces. Ya. Tenemos aquí pregunta número 3. Dice, lee las definiciones destacadas y escribe el adjetivo que les corresponde. Guíate del ejemplo. Es un escritor nacido en el Perú. Es un escritor peruano. Estoy cambiando por un adjetivo las palabras que se han destacado. Estoy colocando por un adjetivo. Siguiente dice, esta comida está falta de sabor. Sería. A ver, levantamos la mano para participar, chicos. Reemplazamos por un adjetivo. Sin sabor. Solo tiene que ser una palabra. Un adjetivo. Esta comida está... Desabrida. No, desabrida. Desabrida. Ah, sí. Ok. Desabrida. Perfecto. Esta comida está desabrida. Falta de sabor. Desabrida. Siguiente dice, empecé a ver una película que produce aburrimiento y apague al televisor. ¿Cuál es la palabra? ¿Aburrida? Solamente aburrida. Listo. Vamos a copiar la palabra porque de repente no... ¿Aburrida? Empecé a ver una película aburrida y apagué el televisor. Ya está. Siguiente. Este ceviche pica mucho. Este ceviche... ¿Picante? Picante. 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 Siguiente. Nadie quiere juntarse con él porque es una persona que no le gusta trabajar. Nadie quiere juntarse con él porque es... Ocioso. 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 Listo. Muy bien. Ocioso. Eres una niña que duerme mucho. ¿Eres una niña? Dormiente. Dormilona. 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 Dormilona, ajá. Dormilona, dijeron. Dormilona. Siguiente. Este es un terreno donde se puede elaborar. Este es un terreno... Laborable. Laborable. Donde se puede trabajar. Laborable. Laborable. Ajá. Laborable. Listo. Ya está. Completen. Voy completando ahí. Apagamos micrófono, chicos. Apagamos micrófono. Ok. Ahora sí. A ver. Dice cuatro. Lee estas parejas de oraciones y luego responde la pregunta. Ah, antes de pasar, chicos, aquí. Recuerda que un adjetivo modifica directamente a un sustantivo. Recuérdalo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Peruano está modificando a escritor. Desabrida está modificando a comida. Aburrida está modificando a película. Picante está modificando a ceviche. Ocioso está modificando a él, ¿no? En este caso es un pronombre. Eres una niña que duerme mucho. Dormilona está modificando a niña. Y laborable está modificando a terreno. Todo lo que he encerrado de color rojo aquí son sustantivos a excepción de aquí, que es un pronombre, ¿no? Que está modificando a un pronombre. ¿Listo? Pero, chicos, recuerden, el adjetivo modifica directamente a un sustantivo o un pronombre. A una persona, a un nombre, ¿no? Una persona, un animal, una cosa. ¿Cómo es? ¿No? El adjetivo calificativo. ¿Cómo es la niña? Dormilona. ¿Cómo es el terreno? Laborable. ¿Cómo es él? Ocioso. ¿Cómo es el ceviche? Picante. ¿Cómo está la película? Aburrida. ¿Cómo es la comida? Desabrida. ¿No? Entonces, se está modificando directamente al sustantivo. Eso hay que tener claro. ¿Ya? Nivel 2, pregunta 4. Dice, lee estas parejas de oraciones y luego responde la pregunta. ¿Es un jugador bueno? ¿Es un buen jugador? Tiene una tienda grande. Tiene una gran tienda. ¿Qué ha pasado con el adjetivo cuando se ubicó delante del sustantivo? ¿Qué pasó? El adjetivo es bueno, ¿no? No se entiendan mejor. El adjetivo es bueno y luego cambia a buen. El adjetivo es grande, pero luego cambia a gran. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Se reducen las palabras. Muy bien. Se han reducido, se suprimen, ¿no? Se han suprimido algunas letras, ¿no? Algunas letras, ¿listo? Se han suprimido algunas letras, ¿no? Es un buen jugador, porque no sería, es un buen no jugador, ¿no? Es un buen jugador. Tiene una gran tienda. Entonces, se ha suprimido algunas letras del adjetivo cuando va antes del sustantivo. Ha habido un cambio ahí en la escritura. ¿Listo? Ok. Completen. ¿Hay alguna pregunta? Levanten la mano si hay alguna pregunta antes de continuar con las cinco. Si hay alguna pregunta. Ok. Ninguna. Seguimos entonces. Cinco dice, subraya los adjetivos presentes en las siguientes oraciones. A ver. Subraya. Escribe, perdón. A ver. Ah, estoy en las cinco, ¿no? Aquí. Ya. Escribe adjetivos que completen las oraciones que se presentan a continuación. Ya. Un adjetivo para el sustantivo. A ver. A ver. Vivir en una casa. Grande. Grande. Ya. Listo. Está modificando, por favor, chicos. Encierren los sustantivos, ¿ya? Para que se den cuenta. Está modificando a casa. Ayer tuvimos un día. Bonito. Qué hermoso. Grandioso. Un día soleado. Muy bien. Lo que están mencionando es correcto. Un día grandioso. Un día malo. Un día soleado. ¿No? Entonces aquí estoy modificando a día. ¿Listo? Obtuve un puntaje. Bajo. Alto, alto. Bajo, alto. Bueno, malo. Listo. Estoy modificando a puntaje. Estoy modificando a puntaje. Prepararemos una torta. De tres leches. Dulce. Rica. Rica. Sabrosa. Grande. Pequeña. ¿No? Estoy modificando a torta. ¿Ok? Estoy modificando directamente a torta. ¿Listo? Siguiente. Ella tenía un concepto de mí. Claro. Negativo. Negativo. Muy bien. Positivo. Bueno. Malo. Podría ser también. ¿No? Entonces aquí estoy modificando a conceptos. Sustantivo. ¿Conocí a un hombre? Sí. Alto. 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 No entendí muy bien algunos. Alto. Sí lo entendí. Conocí a un hombre alto. Un hombre bueno. Un hombre extraño. Podría ser. Malo. Pervertido. Podría ser también. Estoy modificando directamente a hombre. Chicos recuerden el adjetivo modifica un sustantivo. Ahí está. ¿Listo? Y ahí lo estoy encerrando para que ustedes se den cuenta. También háganlo en sus libros o fichas. ¿Listo? Ok. Ahora sí. Número seis. Dice. Ok. Ya. Subraya los adjetivos presentes en las siguientes oraciones. Dice. Vivía en una gran casa. ¿Cuál es el adjetivo? Gran. 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 Muy bien. Gran. Gran. Listo. ¿A quién está modificando? Lo voy a poner. A casa. A casa. A casa. A casa. Listo. Gran está modificando a casa. Casa. ¿Listo? Ténganlo en cuenta, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta ahí. Está modificando a casa. Siguiente. Ayer tuvimos un mal día. Mal. 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 Muy bien. ¿A quién modifica mal? Está modificando a día. A día. Listo. Muy bien. Siguiente. ¿Obtuvo un buen puntaje? Buen. 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 Muy bien. Está modificando un puntaje. Un puntaje. Un puntaje. Listo. Siguiente. Prepararemos una gran torta. Gran. 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 Y está modificando a torta. ¿A quién modifica? A torta. A torta. Listo. Siguiente. Ella tenía un mal concepto de mí. Mal. 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 Y está modificando concepto. Modifica a concepto. Concepto. Perfecto. Siguiente. Conocí a un buen hombre. Buen. Buen. Y está modificando a hombre. Hombre. Modifica a hombre. Hombre. Listo. Ya está. Ok. Perfecto. Muy bien, chicos. Ya está. Recuerden que el adjetivo puede ir antes del sustantivo o puede ir después. ¿A quién? ¿Listo? Ya está. Pregunta número siete dice. Completa las siguientes oraciones con los adjetivos en el grado que se indican. Grado comparativo, grado superlativo o grado positivo. A ver. Ah, acá te están dando el grado y hay que colocarlo. A ver. Dice. La moto que me compré es rápida en grado superlativo absoluto. Veloz, veloz. ¿Rapidísima o veloz? Grado superlativo absoluto. Grado superlativo absoluto. Vamos en el asunto. Miren sus cuadernos. A ver, voy a compartir el PPT de la semana pasada, chicos. A ver, vamos a ver dónde estamos. Ya, estamos aquí. Superlativo absoluto. Puede ser de manera sintética o de manera perifrástica, ¿no? Bueno, ahí no nos dicen. Puede ser con los sufijos, con el prefijo o agregando un adverbio delante del adjetivo. A ver, entonces sería. La moto que compré es rapidísima. ¿Rapidísima? Podría ser, ¿no? Ya, agregando el isima. Ok, ya. Listo. Siguiente. Esta película es grado comparativo de inferioridad. La que vimos ayer. Es interesante. Es. Más interesante que. Menos. Inferioridad. Menos interesante que. Menos interesante que. Menos, claro. Menos, menos adjetivo que. Grado comparativo de inferioridad es menos. Ok. Entonces sería. Esa película es. Menos. Menos interesante. Interesante que. Que. La que vimos ayer. Menos adjetivo que. Comparativo de inferioridad. Esta película es menos interesante que la que vimos ayer. Listo. Siguiente. El elefante es un animal de movimientos pesados en grado superlativo absoluto. Más grande. Pesadísimo. Pueden ser pesadísimos o puede ser más grande, ¿no? El elefante es. Ah, no. Que el adjetivo es. Pesadísimo. Pesados, ¿no? Puede ser. Es un animal de movimientos muy pesados o pesadísimos. Puede ser. Podría ser también altísimo. Pesadísimos. Ok. Entonces, el elefante es un animal de movimientos pesadísimos. Ok. Listo. Siguiente. Estas mandarinas son ácido en grado comparativo de igualdad. Igualdad. Estas mandarinas son ácidas como amargas. Son o ácidas como los limones. Tan ácidas como esos limones, ¿no? Tan ácidas como esos limones. Entonces, tenemos aquí, a ver, grado comparativo de igualdad. Tan adjetivo como. Tan ácidas como. Igualdad. Comparativo de igualdad. Chicos, eso lo tienen en su cuaderno. Ok. Tan ácidas como. Esos limones. Esas mandarinas son tan ácidas como esos limones. A ver. Número ocho. Dice. Escribe si los adjetivos destacados están en grado superlativo, relativo o absoluto. Están en superlativo, relativo o absoluto. A ver. Revisa tus apuntes. Un minuto. Relativo o absoluto. Absoluto, mis. A ver, un minuto, un minuto. A ver. Analicen. Las tres, ¿ah? Analicen. Perdón, son cuatro. A ver, analicen los cuatro. Serían la primera y la tercera, absoluto. Ahorita pregunto, ahorita pregunto, cada uno resuelva. A ver, quiero que lo hagan solitos primero. Primero. Ya. Volvemos. A ver. Entonces, esa jugadora de volei es buenísima. ¿En qué grado está? Absoluto. ¿Superlativo? Absoluto. Absoluto. Muy bien, se está agregando el sufijoísima. Esta joya es la más cara de todas. Relativo. Relativo, mis. Relativo. Relativo. Relativo, mis. Superlativo. Relativo. Superlativo. Relativo, relativo. Superlativo, relativo. Relativo. Al adjetivo. Listo. ¿Ese verdugo aplicaba castigos crudelísimos? Absoluto. Superlativo, absoluto. Muy bien. Absoluto. Superlativo, absoluto. Superlativo, absoluto. Absoluto. Esta playa es la menos contaminada de la zona. Relativo, relativo. Superlativo. Relativo. 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 Ok, listo. Ya está. Muy bien, chicos. Absoluto, relativo. Absoluto, relativo. Ok. Siguiente dice, subraya los adjetivos presentes en las siguientes oraciones. Luego indica en qué grado se encuentra. Subraya los adjetivos en las siguientes oraciones. Luego indica en qué grado se encuentran. A ver, primero subraya los adjetivos. A ver, nos hospedamos en un hotel bastante pequeño. Bastante pequeño. ¿Pequeño? Es grado. Es grado. Bastante pequeño, ¿no? El adjetivo es pequeño. Y está modificado por bastante. Un adverbio. Y aquí, la casa tiene una sala amplia. Sala. ¿Cuál es el adjetivo? Sala amplia. El adjetivo es amplia. Ya, a ver aquí. Está modificando a sala. Ya, está modificando a sala. Igual acá pequeño, está modificando a hotel. ¿En qué grado está el primero, chicos? Nos hospedamos en un hotel bastante pequeño. Bastante es un adverbio. Está modificando a pequeño. ¿Superlativo? ¿Superlativo? ¿Inferioridad? No. ¿Superlativo? Absoluto. Absoluto. Muy bien. Está siendo modificado por un adverbio. ¿Listo? Así como menos, más, está modificado por un adverbio. El otro. ¿Superlativo? Absoluto. Bastante pequeño. Ya. La casa tiene una sala amplia. Sala amplia. ¿Grado positivo? Grado positivo. Muy bien. No hay ninguna palabra que esté modificando a amplia. Simplemente está el adjetivo tal cual. Por lo tanto, está en grado positivo. ¿Listo? El adjetivo está tal cual. No hay un adverbio. No hay otra palabra que lo está modificando, ¿no? Solo está amplia. Adjetivo en grado positivo. Muy bien. Siguiente. A ver. ¿Completaron ahí? ¿Puedo borrar, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Sí, Miss. Listo. Ya está. Vamos con la número 10. Ya nos va quedando poco tiempo aquí. A ver hasta dónde lleguemos. Número 10 dice, identifica los adjetivos de este proverbio y responde las preguntas. A ver, dice, la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. ¿Cuáles son los adjetivos? Amarga. 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 Y dulces. Y dulces. Muy bien. Dulces. Amarga está modificando a raíz y dulces está modificando a frutos. Listo. A ver. ¿A qué sustantivos modifican los adjetivos que identificaste? Ya lo dije. Raíz y frutos. Muy bien. Raíz y frutos. A raíz y frutos. Listo. ¿En qué grado se encuentran los adjetivos que identificaste? Amarga y dulces. Ya. Amarga está en... Superlativo absoluto. No. Es solo una palabra. Raíz y amarga. ¿Positivo? Positivo, claro. Ajá. Positivo. Grado positivo. Y dulce. Bueno, en este caso tenemos muy dulces. ¿En qué grado está? Hay un adverbio ahí. Superlativo absoluto. Superlativo absoluto. Muy dulces. Superlativo absoluto. Muy dulces. Listo. A ver, aquí. Dice, número 11. Lee el siguiente texto. Dice, viaja a Marte. Ven y disfruta del planeta rojo conocido así por los tonos rosados de la superficie. Descubre su fina atmósfera y completa en los veranos del sur con sus extensas nubes ligeramente amarillas producidas por el viento. Díganme primero los adjetivos que encuentran, chicos. Rojo. Rosado. Rojo. Rosados. Amarillas. Extensas. Amarillas. Extensas. Muy bien. ¿Quién? ¿Hay más? Ligeramente. Ah, no. No. Ligeramente es adverbio. Con sus extensas nubes ligeramente amarillas. Ya, a ver. Rojo, ¿a quién está modificando? A planeta. A planeta. Rosados. Tonos. Tonos. Extensas. Nubes. Nubes. Nubes, ¿no? Amarillas. También modifican nubes, ¿no? Nubes. Con sus extensas nubes ligeramente amarillas. Amarillas también está modificando a nubes. Ya. Hay uno más, chicos. Hay un adjetivo más. ¿Fina? Fina, claro. De su fina. ¿A quién está modificando fina? Atmósfera. 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 Listo. Muy bien. Fina. Ok. Fina está modificando a atmósfera. Ok. Listo. Creo que ya no hay más. A ver. Vamos aquí entonces. Dice. Escribe si es verdadero o falso los enunciados. A ver. La palabra rojo es un adjetivo que modifica al sustantivo planeta. Verdadero. 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 Listo. Siguiente. La palabra fina es un adjetivo que no está en grado positivo. Falso. 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 En grado positivo. Está tal cual. Fina atmósfera. Nada más. La palabra veranos es un adjetivo que modifica el sustantivo tonos. Falso. 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 No. Veranos es un sustantivo. No es adjetivo. Siguiente. Las palabras que funcionan como adjetivo, adjetivos en el texto son rojos, rosados, fina, extensas y amarillas. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Ya lo hemos analizado antes de responder. Perfecto, chicos. Y en la número 12 ya va a quedar como tarea, chicos. Lo terminan ahora. Tenemos todavía 15 minutos, un poquito más de 15 minutos para terminar ello y enviarlo por Cubicol fotos de todo lo que hemos hecho. Mis, no nos subrayamos, ¿no? Sí. Subraya los sustantivos a los que modifican los adjetivos destacados. Nada más, chicos. Subraya. Está fácil, ¿ah? Subrayen el adjetivo a cual modifican y luego subrayan las opciones correctas. Similar a lo que hemos hecho aquí, ¿no? Ok. Las que son correctas las subrayas. Chicos, ahora deben terminar esta pequeña actividad y enviar inmediatamente las fotos por Cubicol. Ahora. ¿Listo? Solo está quedando esta. Terminar ahora. Por acá por Zoom se nos acaba el tiempo, pero la hora todavía termina 11 y media. Entonces, terminen la actividad 12 e inmediatamente mandan las fotos por Cubicol. ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, mi, mi, quedó claro. Ok. Solo estoy viendo ahí a tres alumnos. Entiendo que serán los únicos que tendrán nota de presentación. Ok. Listo, chicos. A trabajar. Si hay alguna pregunta, igual seguimos conectados por el WhatsApp hasta las 11 y media. ¿Sí? Ya, mis. Ok, chicos. A trabajar. Nos vemos, chicos. Cuídense. Ya, mis. Nos vemos. Chau, mis. Chau, mis. Chau, mis.